Hola, aquí está InfoPost nuevamente trayéndote otro de nuestros artículos es la cámara IP, esta cámara la utilizas para colocarla en tu oficina, tu negocio para que mantengas un ojo en el negocio o tu oficina esto es lo que trae el paquete, viene su cámara es una cámara que se mueve automáticamente con el software para los lados para arriba, para abajo, viene con su adaptador para colgarlo arriba en el techo su cable de corriente y sus drivers y su programa el programa que viene con la cámara es un programa con el que puedes grabar todo lo que pasa la puedes configurar para que el programa te grabe todo lo que está pasando en tu negocio por ejemplo aquí tenemos el programa abierto, voy a empezar la cámara nosotros en este momento estamos en otra ciudad, estamos en Manizales la oficina la tenemos en Antioquia, en Medellín si puedes ver aquí, tengo la oficina, yo estoy en Manizales estoy en este momento viendo mi oficina, la tenemos cerrada y como puedes ver, voy a empezar a mover desde aquí la cámara puedes ver el movimiento la muevo para la izquierda, para la derecha, para donde yo la quiera mover arriba hacia abajo, yo puedo poner a que la cámara automáticamente suba, baje y haga barrido, haga lo que lo que tiene que hacer la pongo a grabar, por ejemplo en este momento la tengo grabando ahí tengo grabando, aquí voy a parar lo de la grabada, puedo tomar fotos, si de pronto alguien se te entró a la oficina y lo detectaste en el momento, le puedes tomar la foto y puedes manejar cuatro cámaras, aquí tengo para cuatro cámaras 16 cámaras, 25 hasta 64 cámaras en un solo programa las puedes manejar todas mira, ahí tengo la primera cámara, claro, las otras no tengo pero la primera cámara, esta es la primera le puedes cambiar la resolución, puedes acercar, atrasar y tiene luz, cuando está de noche la pones a que, la cámara automáticamente prende la luz y te alumbra todo lo que está grabando en ese momento muchas gracias